George Forsyth rompió en llanto en plena conferencia y se retiró del lugar sin dar explicaciones. El alcalde de La Victoria no pudo contener más las lágrimas en medio de una actividad convocada por dicha municipalidad y no pudo explicar el porqué de su pesar. Esto ha generado mucha sorpresa y preocupación, ha generado la reacción del alcalde de La Victoria, George Forsyth, a través del llanto que se dio en esta conferencia. Luego de que en medio de esta inauguración del complejo deportivo en dicho distrito La Victoria, el alcalde no pudo contenerse y le dio una crisis de llanto. Aparentemente George Forsyth se emocionó al inicio del evento porque recordó que sus inicios en el mundo del fútbol los realizó en dicho complejo deportivo que ahora luce remodelado. Es por ello que le habría recordado a su niñez. Esa sería una de las hipótesis por la cual rompió en llanto. Este episodio se prolongó por varios minutos durante los cuales, pese a los esfuerzos de los presentes, la autoridad de Dill no pudo recuperar la compostura. Finalmente no tuvo de otra que retirarse del lugar debido a sus sentimientos encontrados. George Forsyth subió a su camioneta y sin dar explicaciones se retiró del lugar dejando a todos los presentes muy consternados. De la inauguración del complejo deportivo también participó el presidente del Instituto Peruano del Deporte Gustavo San Martín, quien se mostró sorprendido por la reacción del ex arquero de La Victoria. Este tipo de reacciones podrían ser consecuencia de un problema de la habilidad emocional, síndrome pseudovulvar, la cual es una enfermedad que se caracteriza por episodios de risa o llanto repentinos, descontrolados y fuera de lugar. El síndrome pseudovulvar generalmente ocurre en personas con determinadas enfermedades o lesiones neurológicas que pueden afectar de manera o la manera en la que el cerebro controla la expresión emocional. Hasta el momento George Forsyth no ha dado declaraciones sobre su posible renuncia a la municipalidad de La Victoria en medio de los rumores que apuntan a que podría convertirse en candidato presidencial en las elecciones del 2021. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y obtén más de Noticias Perú. ¡Gracias!